Desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de octubre se realizó la gran jornada de vacunación contra el COVID-19 que corresponde a las edades desde 2 hasta 17 años y 18 años a más. Argel Hernández nos cuenta los detalles. El Ministerio de Salud del municipio de Ciuna inició la jornada de vacunación a niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años de edad. Del mismo modo se realizó la aplicación de vacuna a pacientes mayores de 18 años de edad. Estamos nosotros vacunando en todos los hospitales primarios, en los centros de salud, en todos los puestos de salud donde tenemos red de frío, en todos los puestos de salud rurales, en todo el departamento tenemos aperturado el día de hoy 31 puestos de vacunación entre áreas urbanas, áreas rurales. Áreas rurales importantes donde hay grandes concentraciones de población y tenemos nosotros red de frío para la garantía de que estas vacunas puedan ser bien conservadas y bien manejadas en la red de frío. Hoy pues es una vacunación masiva, los puestos de salud se desbordaron, amanecieron llenos, la población comenzó a asistir desde muy temprano porque la particularidad del día de hoy es que estamos vacunando niños, adolescentes, jóvenes, embarazadas, puérperas, madres que están dando lactancia materna y población en general, toda la población que no se había logrado vacunar. La aplicación de la vacuna trae seguridad a la salud de las y los habitantes del Triángulo Minero. Al momento pues desde la mañana, horas tempranas, haciendo filas en espera de la vacuna, pues todo en orden, gracias a Dios pues por mi parte ya salí, bastante rápido, de 10 en 10, prácticamente en el lugar que estamos nosotros ya van 140. Bueno, creo que es un derecho y un deber de todas y todos para prevenir. Vine a las 5 y media y pues acabo de pasar, ahorita son las 7.50 y late como casi dos horas. No, todo normal, tranquilo, no duele y es muy rápido. Sí, que se vengan a vacunar es dosis única y pues es muy importante protegerse. Este, por una parte me siento bien porque se han preocupado por traer la vacuna para nosotros, que han pensado para un mejoramiento y disminución de la pandemia. Pues que sería que vinieran a buscar cómo vacunarse porque es una oportunidad para inmunizarse y evitar que le dé el virus. Desde el municipio de Ciuna informó Argel Hernández.